El Partido del Trabajo tiene un importante avance en sus preparativos rumbo a la jornada electoral, pues contará con representantes en cada una de las 1.726 casillas electorales que se instalarán, además de un equipo jurídico preparado para defender el voto petista, anticipó su dirigente en el Estado, Hernán Villatoro. El Partido del Trabajo ya está listo con su estructura electoral. Las 1.760 casillas que conforman la estructura electoral en el Estado serán cubiertas sin ningún problema por el Partido del Trabajo. Estamos ya capacitando nuestra estructura, tenemos un equipo de abogados que también estarán pendientes para tratar en todo momento de documentar cualquier fechoría, cualquier delito de carácter electoral. Entonces le decimos a la ciudadanía tengan confianza plena en el Partido del Trabajo, porque a partir del 7 de julio se abre una nueva época para Benito Juárez, donde el pueblo será gobierno a través de nuestro cabildo representado por el compañero Alejandro Luna López. Por otra parte sostuvo que la intención del voto se terciará el 7 de julio, según arrojan las diversas encuestas que se han levantado y ninguno de esos partidos políticos da a conocer porque no le son favorables. En primer lugar, nosotros decimos que el Partido del Trabajo tiene garantizada su vigencia y su participación en la recta final de este proceso, no solo en el Estado, sino fundamentalmente aquí en Benito Juárez. En segundo lugar, nosotros sí señalamos que hay una actitud tendenciosa, malévola, maquiavélica, de parte del PAN-PRD y el PRI y sus aliados, de pretender decirse que la polarización en Benito Juárez respecto a la final está entre ellos. Y eso es absolutamente falso. Como prueba de ello mencionó lo que llamó un acto desesperado del alcalde de Cancún, Julián Rical de Magaña, quien sale a hacer campaña con su candidata Graciela Saldaña, que no repunta en las preferencias. Con imágenes de Víctor Álvarez, para Notivisión, Patricia Vázquez.